¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 14. Este desafío nos dice prende en fuego estructuras en semillero sagrado y complejo corriente. Les voy a enseñar cómo hacerlo recién empezando la partida. Así que vamos con el intro. Primero vamos a ir a semillero sagrado. Y la zona para poder poner las estructuras en fuego es esta zona, ya que de este lado van a salir los ciernagas. Como ven están en estos árboles. Nosotros venimos, las tomamos y podemos empezar a prender en fuego. Hay tres ubicaciones aquí en semillero sagrado, les enseño las tres. Esa es la primera. Aquí también salen los ciernagas y aquí también salen los ciernagas. Entonces nosotros venimos de ese lado y simplemente tomamos unos cuantos frasquitos y ahora sí a quemar estructuras. Hay que quemar un total de 25 estructuras para poder hacer el desafío. Así que vamos con la segunda ubicación de ese desafío. Ahora amigos, para poder prender estructuras en fuego en complejo corriente recién empieza la partida, vamos a tener que venir a esta zona. Les enseño el mapa. Es aquí, en esta montaña. En esta montaña vamos a encontrar bastantes luciérnagas, pero de verdad demasiadas. Entonces vamos a venir aquí al principio de la partida. Vamos a tomar unas plantas luciérnagas y de aquí nos vamos a mover a complejo corriente. Este complejo corriente está al lado, realmente está muy muy cerca. Ahí está, como ven ya llegamos, es aquí enfrente. Y lo que vamos a tener que hacer igual es incendiar 25 estructuras. Bastante fácil. Yo les recomiendo irse directamente a la casa, por ejemplo. Y una vez que estén aquí en la casa ya les podemos lanzar todas las luciérnagas para que se prendan en fuego. A ver, en este caso aquí llenamos de luciérnagas. Y echamos de verdad mucho desastre. También podemos ir acá. Podemos quemar a los enemigos. Podemos hacer bastantes cosas. El chiste es que quemamos 25 estructuras para conseguir nuestro desafío. Así que amigos, con eso ya tendrán todo resuelto para poder tener su jugosa XP. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me podrían ayudar mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo en la próxima en el siguiente video. Chao, bye.